Auspicia en este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Tecnal Nutrición Animal. Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió pelas azules y el santo vela sus nombres. Hoy comenzaremos hablando sobre el remate de la firma Bresani Compañía realizado este viernes pasado. También tenemos imágenes y notas de un min de aplicación sobre fertilizantes en la provincia de San Luis, fertilización específicamente en maíz. Además, la jornada ganadera que se realizó también en la misma provincia. Y por último, un productor y criador Limangus que fue comprador en el remate de la tregua Santa Coloma. Se realizó el viernes pasado en instalaciones de la firma Bresani Compañía el remate mensual de Invernada y Cría. Allí estuvimos, les mostramos algunos momentos de los más destacados y también la nota donde nos comentan qué sucederá el próximo 13 de septiembre con el remate de reproductores. Yo creo que, bueno, obviamente que la zafra fuerte del ternero ya no está, ya salió todo. Es decir que hay un poco de escasez de oferta, no es que no haya. Y eso se vio hoy de que fue un remate muy ágil con precios muy satisfactorios. En realidad había muy buena calidad y superaron un 10, un 15% los valores del último especial nuestro el mes pasado. También hay que tener en cuenta que no solamente la calidad y la poca oferta también que ya hay del ternero, sino de que se veía el gordo que podía aflojar en estos meses históricamente y que lo hace. Y vemos que sigue firme la demanda en valores que realmente siguen estando como hace dos meses atrás. Así que fue un buen remate, bien ágil y creo que, bueno, salió todo bien. ¿Qué va a pasar con los precios en los próximos meses justamente por lo que vos decís? ¿Un cambio estacional también? Sí, bueno, puntualmente vemos que esas bajas que se producían en el mes de agosto, sobre todo septiembre, octubre, vemos que, bueno, creo que está demandado todavía el gordo, hay un buen consumo. Indudablemente que es también porque el precio de la carne está barata, cosa que hace mal al mercado. Pero bueno, no tendría que estar barata, tendría que estar accesible para que realmente la gente siguiera apostando a la ganadería. Pero bueno, indudablemente que así está el mercado hoy y creo que ha sido satisfactorio el remate. Bueno, le invitamos a la gente al 13 de septiembre, viernes 13 de septiembre, que está el gran remate de reproductores. El viernes 13 de septiembre, quinto año consecutivo de Cabaña Don Luis, de Marcelo y Diego Grosso, Cabaña Don César de Daniel Bombigliani y Cabaña El Corralito de Emilio y José Luis Bombigliani. Y como vienen invitando en Paul Jerefor a Martín Borda, a los algarrobos, y este año invitamos y va a participar Cabaña El Porvenir de Rubén Macaño con 30 vaquillonas angus. Así que creo que es un gran remate con muchos reproductores angus negros y Paul Jerefor, y vaquillonas negras y Paul Jerefor de gran calidad, muchas cabañas de mucha trayectoria, de muchos años, campeonando en distintos lugares del país, y como siempre digo yo, sobre todo también con el angus de Bombigliani, que es el angus más viejo que tenemos aquí en la zona. Así que toro muy rústico, tanto como el Paul Jerefor, toro ya probado, que toda la gente conoce. Y no dejar de destacar que es con 90 días más 90, que son 180 días, con flete gratis, cero gasto por parte del comprador. Nos veremos entonces el 13. Pero muchísimas gracias a ustedes. Consumo de carne El consumo de carne por habitante en la Argentina se ubicó en 61.8 kilos por año en julio pasado, lo que significó un incremento del 7.7% contra igual mes de 2012, según detalló un informe de la Cámara de la Industria de la Carne. Siembra, la pérdida de rentabilidad de la producción de maíz y soja, pone en juego las condiciones de la próxima cosecha nacional. Según diferentes informes privados, los productores que supieron vivir de buenos precios, se verán esta vez en una encrucijada a la hora de decidir sus inversiones, para la campaña 2013-2014. En la provincia de San Luis, en el campo de José Lorenzino, se realizó un mit de aplicación, hablando sobre todo de la importancia de la fertilización en maíz. Bueno, esta es una zona que ha avanzado mucho, no tan bien como los técnicos quisieran en muchas oportunidades, aquí hay que tener mucho cuidado con el suelo, con la fertilidad, es una zona muy particular, pero evidentemente avanzado, técnicamente los rinden avanzado y es una zona que está lejos de los puertos, donde el costo de los fletes es muy importante, tan importante como la inversión que uno hace en insumos. Por eso hay que tener mucho cuidado, justamente vos decías, bueno, cuando uno arma el negocio del año, los costos del año, donde uno elige el maíz, elige la semilla de soja, los protectores de cultivo, muchas veces los productores que están cerca del puerto, el flete es una cosa que les pasa inadvertida. Para un productor, supongamos que está en plena pampa húmeda, a 100 kilómetros o menos del puerto. Acá del puerto estamos lejos, estamos a 600 kilómetros. Entonces la relevancia de la parte técnica es relativa. Muchas veces el productor se inclina por ciertas prácticas que tienen muy en cuenta el tema de los fletes. Ingeniero, justamente la instalación de algunas plantas de bioetanol, en este caso dos en el sur de la provincia de Córdoba, ¿de alguna manera tracciona a que la gente vuelva a sembrar maíz? Justamente por este tema del flete, digo. No, lógicamente, desde ya en esta zona, en la zona central de San Luis, ya hace muchos años que el maíz tiene un precio de referencia superior al descuento del flete al puerto. Esto es debido a que no solamente algunas industrias como Ledesma, o como estas procesadoras de maíz para bioetanol, sino que también han tenido un desarrollo importante los feedlots y también tiene una participación importante, depende del año, la exportación a Chile. El consumo chileno, sobre todo de aves y cerdos, en realidad está mucho más cerca que los consumos que rodean el Gran Buenos Aires. Entonces, eso tiene un premio. Además, el maíz, yo digo, siempre digo, que se adapta más que la soja a la provincia de San Luis. Días cálidos, noche fresca, es un cultivo, es una zona ideal para el maíz. Lógicamente que no son los únicos ingredientes que intervienen en un rendimiento de maíz, pero yo creo que el desarrollo y el cultivo de maíz en San Luis es muy promisorio. Creo que la zona se va a ampliar y vemos que los rindes van mejorando. Por eso están reuniones que muchas veces, muchos técnicos se preguntan, pero van a ser una reunión de fertilización al borde del desierto. Bueno, porque yo creo que esas técnicas son técnicas que, a pesar de estar sobre suelos con un rendimiento menor y de condiciones agronómicas más difíciles, la fertilización es importante. El ingeniero agrónomo Cristian Hanel es gerente de marketing de la firma ProFertil, organizador junto a la firma de Petris del MIT de aplicación Fertilización en Maíz fue el tema y con el ingeniero Hanel hablamos de la importancia de devolver a la tierra los nutrientes que nos da cosecha tras cosecha. Estamos muy contentos en un día tan frío como el de hoy, que arrancó con bajo cero y ayer con lluvia, estamos en medio del campo, así que pensábamos que la convocatoria iba a ser difícil, pero no, se llegaron, hay más, por lo menos más de 70 productores que han venido a escuchar las charlas que vamos a ofrecer en el día de hoy. Y de provincia de San Luis, de provincia de Córdoba también. Sí, de San Pacho, de Villa Mercedes, de San Luis, de Río Cuarto, no, la verdad ha venido de toda la región, convocados con ayuda del dueño del campo, José, y también con nuestro distribuidor zonal de Petris Cereales o Corcereal. Bueno, y justamente los productores lo que quieren es prepararse para la próxima siembra y saber cómo manejan sus lotes en cuanto a fertilización. Así es, bueno, lo que traemos específicamente en las charlas del día de hoy, a las que denominamos MIT, que es Modelo de Innovación y Tecnología, es la marca que ProFertil le da a los eventos de campo, es una propuesta que está relacionada específicamente a lo que hace a la aplicación de fertilizantes. Está la ingeniera Mirta Toribio, de Investigación y Desarrollo de ProFertil, hablando de las mejores prácticas de manejo en la fertilización del maíz, y después el ingeniero Méndez, hablando o dando un panorama de la maquinaria disponible en el mercado para hacer agricultura de precisión o agricultura por ambientes. Para terminar por la tarde, con dos empresas que nos acompañan, Fertec y Yomel, haciendo demostraciones a campo de lo que es esta aplicación variable de fertilizantes sólidos en superficie y la regulación de las máquinas, desmitificando un poco ese concepto que tiene el productor de que la aplicación al voleo es una aplicación de mala calidad. Hoy hay una maquinaria excelente para hacer muy buenas aplicaciones, uniformes, adaptándola a cada tipo de fertilizante a distintas dosis, con esto que decía, con la posibilidad de hacer manejo de ambientes, incluso con fertilizantes sólidos en superficie. Bueno, y justamente, ¿cuál es la importancia que le está dando hoy el productor al fertilizante? Sabemos que ya más tierra no se puede comprar, entonces hay que ser exquisito en las decisiones que se toman, sacar bien las cuentas y conocer bien los ambientes, justamente. Exactamente, el productor, o sea, lo que tiene que hacer es tratar de hacer cada vez mejor lo que sabe, que es producir y hacerlo de manera más eficiente. Y un poco estas charlas apuntan a eso y la verdad que hay que felicitar a estos productores que se acercan, porque más allá de las coyunturas, precios que bajan, precios que suben, clima que a veces favorece o no, coyuntura de regulaciones, el productor siempre está buscando hacer las cosas un poquito mejor. Y en esto del manejo de fertilizantes, lo que él entiende es esto, que tiene que intensificar, pero de manera sustentable. Entonces, tiene que buscar respuestas productivas, económicas, pero también tratando de cuidar el recurso suelo, que es la fábrica, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido busca cómo reponer los nutrientes que está extrayendo con las distintas cosechas. Inclusive aquí en la región de San Luis, donde la agricultura no es el principal cultivo, sino que la ganadería también tiene un rol muy importante, especialmente en este campo que estamos hoy. Vemos que hay una intensificación importante, donde ya no está a base de pastos naturales, ni solamente de verdeo, sino que hay importantes cultivos que se pican y que se hacen silos, sorgo, maíz, alfalfas, cultivos bajo riego. Entonces, hay una extracción de nutrientes del lote muy importante también en los sistemas ganaderos, a veces alimentando animales que están confinados y no devuelven esos nutrientes de los lotes. Entonces, el productor ganadero también tiene que poner foco en lo que es el manejo de la fertilidad de su sistema. Una noticia que enorgullece a los cordobeses, la firma La Caroyense enviará esta semana 20.000 botellas de jugo de uva a China. Será un contenedor completo de jugo de uva variedad Isabela Frambúa. El ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos, Néstor Escalerandi, se reunió con Santiago Lauret, enólogo de la tradicional firma de Colonia Carolla. Recorrieron las instalaciones de la bodega y se interiorizaron sobre dos productos que allí se elaboran, el champagne y el jugo de uva Frambúa. En la reunión, Escalerandi expresó el deseo y la meta de impulsar el desarrollo del sector vitivinícola de Córdoba, combinando las virtudes turísticas y gastronómicas que posee la provincia, con las potencialidades productivas de varias zonas geográficas. En la provincia de San Luis también se realizó una jornada ganadera, donde productores con sus empleados tuvieron la oportunidad de capacitarse en genética, en nutrición, bovina y también en trabajo en equipo. Para conocer los detalles de este día, hablamos con el médico veterinario Emilio Uguenine. Estamos muy contentos con las jornadas, ha superado nuestras expectativas. Es una organización que se realizó en tres meses, estuvimos pensando junto, la realizamos la jornada junto al diario de la República, con el auspicio del gobierno de la provincia de San Luis y tuvimos casi entre 25 patrocinantes y adherentes. La verdad que también no solamente el gobierno de la provincia, sino las empresas y empresas grandes vinieron a darnos una mano acá en la provincia con estas jornadas que nosotros, yo formo parte del directorio del servicio de desagradamiento veterinario, donde insistimos mucho en la capacitación, no solamente de los productores, sino en la capacitación del personal, que es un poco lo que comenté en el discurso, que el personal es el que está más tiempo en los rodeos y que muchas veces tiene que tomar decisiones en el momento y bueno, y es importante estar capacitado. Pero Emilio, yo por mi parte te felicito por la calidad de los disertantes, gente que tiene esa visión práctica de cómo hacer ganadería, que tal vez no son esas lumbreras de ambientes encerrados, de laboratorios, sino gente de andar por el campo. Sí, la verdad que, bueno, Rodolfo comenzó su charla con que el título era Toros y Vacas Funcionales, adaptada a los ambientes. Rodolfo es muy práctico, aparte es un amigo, un tipo con mucha experiencia y reconocido a nivel nacional. La verdad que a nosotros nos da un orgullo que él esté acá, lo mismo que el ingeniero Oscar Melo, que también tiene mucha experiencia en lo que es nutrición, me parece que es uno de los tipos más capacitados en la Argentina. Tenerlo acá a nosotros es un logro y bueno, y se nota en la convocatoria que hemos tenido. Y él va a hablar, el ingeniero Melo va a hablar sobre nutrición en novillos, digamos, recría y novillos, y un poco terminación y va a hablar un poco de la alimentación de la vaca de cría también. Y después la tercera charla la va a dar el doctor Ignacio Berengúa, donde él va a hablar de actitud, actitud, manía y trabajo en equipo, que es un poco lo que nosotros somos un equipo de trabajo. SAP es un equipo de trabajo y lo que nosotros insistimos en los campos que existen esos equipos de trabajo, porque los resultados cambian. El factor humano en un establecimiento, en una empresa es primordial. Entonces, si no tenemos un buen factor humano no vamos a tener resultados. Y a eso es lo que apuntamos. Qué lindo es ver hoy aquí, en esta jornada, a productores ganaderos reconocidos de la provincia de Soledís, pero también están allí los que trabajan con ellos cada día, los que vos decís, que están junto a las vacas. Sí, una de mis ideas fue esa, incorporar a todo el mundo, traer productores, que vinieron productores reconocidos, y me sorprendieron productores que yo no los conocía en nombre y no los conocía en persona, y que hayan venido con su gente. Que la verdad que a ellos, vuelvo a repetir, son ellos los que están más tiempo, y bueno, aprenden, escuchan, siempre algo sacan, y a mí me divierte, a mí me gusta hacer cosas para todo el mundo, no selección, digamos. Bresani Compañía SRL, premates ferias, consignaciones, www.bresanicia.com.ar Así como se prepara la exposición rural de Río Cuarto, antes estará también la exposición rural de Córdoba. La número 39, Exposición Nacional Agropecuaria, Industrial y Comercial, que organiza la Sociedad Rural de Córdoba. Se concretará los días 23, 24 y 25 de agosto, en el predio ferial de Malagueño. Se expondrán bovinos, sovinos, equinos, una muestra comercial e industrial y atractivos para toda la familia. Para mayores informes, comunicarse al 0351-422-4320. Ley de Semillas. Los pequeños y medianos productores agrarios, especialmente los que están siendo víctimas de los pools de siembra y las grandes corporaciones, están reclamando desde años por una ley de semillas, ya que no pueden guardarlas de una cosecha para sembrar en la siguiente temporada, sino que deben comprarla a las multinacionales. Sector lechero. Mientras desde la industria lechera sostienen que mejoraron los precios internacionales del productor, desde el sector primario indicaron que los altos costos y el estancamiento de los precios de la materia prima afectan la rentabilidad de la actividad, lo que se refleja en menores niveles de producción. En el remate realizado por Cabaña La Tregua, Santa Coloma, hubo un criador de Limangus que fue entrevistado por Gabriel Varela, es el señor Horacio Cuc. En primer lugar, la venta es buenísima, las compradores de varias partes del país, Cuché de Chaco, Norte de Córdoba, Santa Fe, Tostado, Entre Ríos, y la ciudad es excepcional, muy buena hacienda, muy buen tipo de hacienda, mucha calidad y muy buen estado, un estado muy bueno. Esto va a cambiar porque no hay otra posibilidad, habrá que esperar tal vez que la situación económica actual, la política del gobierno hacia la ganadería mejore o cambie, o va a cambiar por, si no es por convicción será por obligación o por necesidad, la demanda externa está ávida de carne, está ávida de que la carne argentina y nuestro tipo de cambio hoy no nos favorece en absoluto, ha habido. Cierta recomposición de los 10, 12 millones de cabezas que se perdieron hace 4 o 5 años, pero hoy esto anima porque uno ve que hay gente invirtiendo, gente que apuesta a la ganadería y yo creo que está muy, digamos, está en el camino correcto, estamos viendo que los commodities, los precios de la soja, la sociedad están para abajo, que la política norteamericana ha cambiado y bueno, y las vacas siempre fueron el refugio del productor, el valor extra que tenían sobre el campo con el cual afrontaron todas las contingencias que pudieron ocurrir y aquel que se desprendió en su momento, digamos, le cuesta entrar de vuelta hoy a este valor, así que hoy acá hay gente con muchas ganas de invertir y ha habido un gran remate, la verdad que anima el ánimo. Llegamos al final de esta edición de Río 4 Agro, recuerden como siempre que pueden ver los programas ya emitidos en río4agro.com.ar y también comunicarse a la producción del programa a río4agro.com.ar. Nos vemos hasta mañana si Dios quiere, gracias por acompañarnos.